Bueno, ahí está, señores, y le tengo que decir que tengo el corazón lleno de orgullo de presentarles a nuestro invitado de hoy, dos veces nominado al Latin Grammy, ha ganado varios premios también, ha compuesto temas para Shakira, Prince Royce, trabaja con grandes como Ricardo Arjona, McAnthony, y además de todo, es dominicano. Así que yo pido un fuerte aplauso, que me da recibirte aquí en Despierta América, bienvenido. Yo muy contento, muy contento de estar aquí por primera vez, estoy de verdad, muchas gracias a todo el equipo, gracias por recibirme, y un placer de verte, Francisca. No, el placer es todo mío, hablábamos detrás de cámara, disfruto muchísimo tus redes sociales, el otro día compartiste un video donde se ve cómo pudiste lograr estar abriendo el concierto de uno de los grandes, como Juan Luis Guerra, que tú siempre soñaste con eso, ¿no? Increíble, la verdad, o sea, tengo el corazón rebosando todavía de alegría, hace unos días atrás, este fin de semana pasado, un sueño hecho realidad, Juan Luis es mi más grande influencia de todos los tiempos, y la verdad, abrirle el concierto en Orlando, y luego, de camino a abrirle el concierto, me llaman de su equipo y me invitan a cantar Bachata Rosa también con él en el escenario, y yo de verdad, imagínate, mi pecho, o sea, no te puedo explicar la felicidad que siento. Sobre todo esta canción, reconocida en todo el mundo, de verdad, que te felicito muchísimo. Muchas gracias. No paras de trabajar, y eso me encanta, porque hay que aprovechar los momentos. Vienes también con un nuevo tema con Elvis Crespo, ¿no? Vengo con una canción nueva con Elvis Crespo, si ya sale, bueno, voy a grabar el video musical esta semana aquí en la ciudad de Miami, y nada, muchas cosas buenas pasando en mi carrera, con el merengue, que para mí es doblemente especial, que esté pasando con el merengue, que es un ritmo tan contagioso y sabroso de nosotros, los dominicanos. Los dominicanos. Oye, rapidito, ¿dónde te vas a presentar para que ya la gente te escuche cantar? Por primera vez voy a estar aquí en la ciudad de Miami, en Tribeca, Tribeca, en Miramar, así que nos vemos por allá, toda mi comunidad dominicana, todos mis latinos, nos vemos por allá, este viernes primero. Ahí está, felicidades por tu éxito, ahora prepárate para cantar, Manny Cruz nos canta, Sabes Enamorarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!